bienvenidas y bienvenidos noviembre 2023 continuemos hablando sobre este crecimiento porque en la medida en que el ser humano se establece como ser consciente que es muy importante es capaz de hacer una lectura de sus reacciones organísticas y construir significados sólidos que se requieren en el rol de construirse de su realidad perceptiva esto lo posiciona frente al mundo con una actitud coherente a su ser y de una forma auténtica decidiendo regularse para ir construyendo decisiones cargadas de autonomía estas vivencias demarcan y vienen el modo en que va desarrollando su personalidad para posicionarse ante el mundo e ir apropiándose de su ser pero en la medida en que vaya madurando será de forma consciente lo que puede comprometerlo en una visión de desarrollo amoroso en el que el amor propio por los demás tendrá sentido en su proyecto con el compromiso de estar y vivir de acuerdo con los valores internos en la medida en que se moviliza de forma consciente y si lo unimos a lo que en el evangelio de san lucas nos habla hoy de cómo aquel ciego que escuchó hablar de jesús empieza a preguntar a indagar ser consciente de lo que estaba escuchando de lo que oía en ese momento como un gran alboroto el ser consciente lo llevó precisamente a desarrollar esa habilidad que habíamos hablado de esas reacciones organísticas que precisamente al saber enterarse que era jesús de nazaret el que estaba transformando las personas entonces él empieza a gritar empieza a reaccionar empieza a ser consciente de la necesidad de ver ser consciente de esa necesidad que tenía en el momento y por lo tanto entonces empieza a buscar a jesús para que para precisamente encontrar de él ese sentido de la vida para que precisamente porque cuando jesús se acerca y le dice que puedo hacer por ti este ciego dice quiero ver y precisamente el verlo llevar era para poder insertarse con la unidad a amar la humanidad que él mismo había experimentado había experimentado una humanidad o unas personas que lo habían aislado pero él precisamente estaba gritando a jesús que une que trae precisamente la inserción a la comunidad y esa es la gran enseñanza que aunque tú no seas creyente católico cristiano religioso religiosa te sirve porque jesús lo quita jesús agrega y jesús cuando te da algo o te quita aquello que te impide ver entonces es para que empieces a alabar y glorificar a dios e insertado dentro de la comunidad a amar la comunidad y ese es el gran valor que quieres ahondar más en esto pues escríbeme a mi correo electrónico legadovital arroba gmail.com al número telefónico 311-329-8897 comparte este vídeo con otras personas no olvides suscribirte y darle clic a la campana para que abra las notificaciones de los próximos vídeos oro por ustedes oro y por mí yo los bendiga con la paz